Teníamos esa presión de que ya todo el mundo esperaba que el equipo estuviera de arriba al final, ya nos seguía, ya teníamos el apoyo del público, pero eso también en cierto modo te presiona. Yo lo viví como un momento en el que era un reto total. Nadie podía echarnos en cara si no acabamos subiendo aquella temporada cuando cogimos esa racha, pero ahora ya estábamos arriba, estamos cerca del objetivo y lo único que podíamos hacer era fallar y yo creo que eso al final en algún partido como en el del Castilla, lo notamos, aunque luego también tuvimos partidos como decías antes, el de Castellón, en el que hicimos muy buen partido y lo llevamos la victoria bien, pero yo creo que esa fue la racha, la etapa definitiva cuando ya solo podíamos estropear todo lo bueno que habíamos hecho durante toda la temporada. Bueno, es que es el momento decisivo de la liga y al final tú para conseguir retos, para conseguir un ascenso, para conseguir un título, tienes que ganar los últimos partidos. Al final, si no los ganas, los pierdes o los empatas. Entonces una temporada que está siendo buena la puedes convertir en exitosa o ensuciarla. Al final, eso es lo que va a suceder. En las ligas los análisis de los equipos se hacen al final. Después hay tramos en que uno analiza y compara la temporada anterior y cómo va el equipo y las expectativas que tiene y lo que transmite. Pero es que al final los análisis se hacen al final del curso. Entonces esta temporada iba bien, 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 bien y podríamos alcanzar la gloria o ensuciarla. Y ese es el miedo que teníais vosotros y que tenía yo también. Incluso muy al final, tenía la sensación de que era una oportunidad única, que no se nos podía escapar. Después hablaremos del último partido, de Jerez. Teníamos que estén en Jerez. Yo pensaba que si no subíamos en Jerez, que no subíamos. Yo pensaba que no subíamos en Jerez. Yo no sé, era algo como que se nos va a escapar. No podemos llegar al final jugándonos la vida. Tienen que sobrarnos una jornada o dos. No podemos vivir ese calvario. Para no vivir ese calvario hay que seguir ganando y hay que ganar para no vivir calvarios finales. Bueno, es lo que tú dices, Antonio. Esta temporada se acabó así como acabó bien. Si no llegamos a ganar, al final la estropearíamos y pasaría como un momento histórico en el que no supimos aprovechar, que nos acusarían de que no relajamos o que no tuvimos valor. Las cosas que se dicen cuando un equipo al final de liga estropea lo que tiene bien encaminado. Tenemos una buena ventaja y quedan partidos. Pero bueno, así como hemos estado 14 partidos sin perder, tú sabes que puede estar un equipo 4, 5, 6 sin ganar. La segunda división es una liga de rachas. Nadie gana continuamente, todas las semanas. Es una liga de rachas. Lo vemos todos los años. Este año lo estamos viendo también. Es una liga de rachas. Nadie gana continuamente. En primera división sí que se gana continuamente. Hay una serie de equipos que ganan continuamente, continuamente. Pero en segunda nadie gana continuamente, todo mes a mes. Y es una liga de rachas y todos pasan por buenas rachas y malas rachas. El miedo que tenía es que nos entrase una mala racha al final, que es cuando no hay margen de error. Las primeras vueltas son todas rectas y las segundas vueltas vienen las curvas. Y a medida que visualizas la meta, la tienes ahí, pero hay que atravesarla. Y si te entra la mala racha en el último momento, lo que te decía al principio, a veces haciendo lo mismo, ganas partidos y después pasas a hacer lo mismo o mejor y pasas a no ganarlos. Al final, por muchas cosas. Y entonces yo tenía siempre ese temor y sabía que es difícil subir a primera división.